Hola, en esta oportunidad vamos a aprender cómo configurar en Packet Tracer, a través de los invitadores, listas de control de acceso extendidas. En este caso vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a crear una lista de control de acceso extendida con diferentes redes, las cuales van a consistir en lo siguiente. Vamos en este caso a configurar esta red, tenemos una red por acá que tiene diversos equipos conectados a un rotador y por el otro lado tenemos otra red donde hay un servidor o un impresor, es decir, podemos hablar acá de algunos equipos de tipo administrativo o de la organización que podrían tener ciertos privilegios. Por este otro lado pues tenemos la red que interconecta entre los dos rotadores. Entonces vamos a imaginar que necesitamos restringir que la computadora PC1 que tenemos por acá no se pueda conectar a través de IP hacia esta red que tenemos por acá. Entonces vamos a restringir que esta conexión no se ve. Al mismo tiempo, vamos a colorear aquí, vamos a hacer que esta computadora, pueda conectarse con la red, pero que si hace una petición de HTTP, HTTPS a este servidor, se le deniegue el servicio HTTP. Este servidor tiene activado el servicio HTTP, HTTP y HTTPS. Entonces vamos a hacer que esta computadora pueda conectarse con la red, pero que si hace una petición de HTTP, HTTPS a este servidor, se le deniegue el servicio HTTP. Entonces, en este caso tenemos dos situaciones que podemos manejar en una sola ACL, extendida en este caso. Para controlar de esa manera, los orígenes y los destinos, asimismo también la asignación de puertos. En este caso, en este caso, el servicio HTTP y HTTPS están en el puerto 80 y es el que vamos a restringir a continuación. Entonces, vamos a recordar que una ACL extendida debe colocarse lo más cerca del origen. Y en este caso, en ambos casos, el origen, para el caso de la comunicación IP desde esta computadora hacia esta red, y para el caso de la comunicación vía HTTP desde esta computadora, en ambos casos, en ambos casos, pues, este es un mismo origen. Están situados en una misma red. El router que configuraríamos en este caso es este. Y la interfaz que está más cerca de este origen sería esta interfaz. Para este caso, estamos hablando de la interfaz, vamos a ubicar por acá el puntero, la interfaz FAS Ethernet 01, lo vemos brevemente, FAS Ethernet 01. Por lo tanto, vamos a realizar esas configuraciones. Así que abrimos el computador, vamos a ir a la línea de comandos, vamos a hacer zoom por acá para que lo podamos ver correctamente. Y por lo tanto, tenemos que configurar, en este caso, de la siguiente manera. Estamos en el computador, luego vamos a entrar a la configuración de la terminal. A continuación, vamos a crear la lista de control de acceso, en este caso, tiene que ser, la podemos numerar desde 100 hasta 199. Por lo tanto, voy a crear la lista de control de acceso, número 100. Y tengo que decidir el orden de mis reglas, siempre partiendo de las órdenes o reglas más específicas, hasta las más generales. En este caso, lo más específico es cuando esta computadora intenta conectarse con este servidor HTTP. Entonces, vamos a colocar, a continuación, vamos a denegar deny, a denegar el TCP en un host. Siempre que vamos a configurar un equipo en particular, vamos a poner host y la dirección IP. Y cuando vamos a denegar el acceso a toda una red, por ejemplo, tenemos que poner la IP de la red más la wildcard respectiva. En este caso, vamos a colocar, como es solo una computadora, vamos a colocar TCP host y la dirección de esa computadora. En este caso, la dirección es 192.168.10.3, que es la que me corresponde a este equipo. Así que vamos a, perdón, habíamos dicho que este equipo es el que vamos a restringirle la conexión al servidor HTTPS. Entonces, sería la 10.5. Colocamos, en este caso, 192.168.10.5. Ya que tengo yo ese equipo en particular, ahora vamos a colocar, escribimos nuevamente host, porque estaríamos denegando el acceso a otro equipo en particular, que es el servidor. El servidor, ya en la otra red, tiene la dirección IP 192.168.20.2 y colocamos el puerto. Tenemos EQ, que equivale a decir igual, y con, en inglés, ponemos EQ y el número de puerto, que es el número 80. Y, como lo vemos acá, esta es la dirección correspondiente para el servidor HTTPS. Entonces, en este caso, solo presiono Enter y ya tengo la primera instrucción de esta lista de control de acceso extendida. Ahora, voy a tener en cuenta que si yo solo lo dejo así, siempre va a denegar cualquier otro acceso. Tengo que decir qué es lo que sí voy a permitir. En este caso, voy a permitir que, por lo menos este equipo, que se encuentra acá, este sí pueda permitirle el paso a HTTP, porque solo quiero que este no tenga acceso. Y como voy a tener estos dos en consideración, a continuación tengo que decir que este deseo que sí tenga acceso a HTTPS. En ese momento, estamos cambiando entonces la regla a permitir acceso. Please. Siempre la 100. Voy a permitir el TCP del host. Acá vamos a colocar este, porque este sí. La intención de este ejemplo es que se vea la diferencia. Uno va a tener acceso y el otro no. Entonces, la dirección de este host es 192.168.10.3. Y este va a tener acceso al host 192.168.20.2, que es el servidor, a través del puerto 80. Adicionamos Enter y ya tenemos acá una instrucción que me va a permitir los siguientes accesos. Luego, como decía, lo otro que necesito es que esta computadora no se pueda comunicar con toda esta red que tenemos acá, donde se encuentra el servidor de la impresora. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar una nueva instrucción que diga access list 100 y vamos a ponerle un deny para evitar la conexión de host. Es decir, toda la conexión hacia esa red no va a ser posible, exceptuando lo que tenemos acá, aquí arriba. Entonces, el envío de paquetes no va a poder realizarse. Luego, especifico el dispositivo en cuestión. Este dispositivo, la dirección que tiene es, como ya lo veíamos anteriormente, 192.168.10.3. Y va a tener, no va a tener acceso, había dicho que toda la red, pero no, perdón. Lo vamos a hacer solo con este servidor para que se vea la diferencia. Que ese dispositivo tenga acceso a la impresora, pero no tenga acceso al servidor a través de su envío de paquetes. Lo que sí va a tener acceso es a su servidor, pero por el puerto 80, es decir, el servicio de HTTP, de la web. Ese sí va a tener acceso. Entonces, ya tengo definido acá cuál es mi origen. Ahora vamos con el destino, que sería el host. Vamos a evitar que haya conectividad hacia el servidor, exceptuando, recordando, el servicio web. La IP del servidor es 192.168.20.2. Y en este caso, pues, eso sería suficiente. Presionamos Enter para aceptar la instrucción. Y ahora hay que recordar, si tengo una denegación, para que no vaya a denegar todos los demás accesos, tengo que poner una de que sí pueda permitir el acceso. En este caso, me interesa que todos los demás sí tengan, es decir, todos los demás dispositivos sí tengan acceso a este servidor. Por lo tanto, vamos a colocar access listo, como decían, permite la conexión de cualquier red o dispositivo a cualquier otro. Entonces, sería permit IPNN. Presionamos Enter y ahora solo me hace falta asignar la interfaz a través de la cual voy a poner en funcionamiento esta lista de control y acceso. Antes de ello, vamos a verificar que hay conectividad en toda la red. Lo vamos a hacer de forma visual primero. Observamos que es la computadora. Por el momento, vamos a observar que sí tiene acceso, como podemos observar, sí tiene acceso al servidor y tiene acceso también a la impresora. Y esta computadora, pues igual, eso no lo hemos modificado desde este dispositivo. Por otro lado, eso respecto al envío de paquetes, ahora veamos el servicio web. Si nos vamos acá a escritorio de esta computadora, de la PC1, vamos al navegador e introducimos en el navegador la dirección IP del servidor, como tiene habilitado el servicio web y no hay ninguna restricción activa en este momento, la ACL solo está construida, pero no especificada la interfaz por la cual va a ponerse en funcionamiento esa lista de control y acceso. Va a permitirme acceder al servidor web de ese equipo. Entonces, vamos a colocar acá la dirección del servidor de 192, 68, 20, 2. Vamos a copiar porque hay que hacer la prueba en un microcomputador. Presionamos Go y si observamos, me muestra la página de inicio de este servidor. Con su servicio web. Vamos a cerrar por acá y abrimos ahora esta computadora. Vamos al escritorio. Abrimos el navegador. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para verificar que sí hay conectividad. Entonces, una vez activemos la ACL en la interfaz, en ese momento entran en juego todas las reglas y vamos a hacer esta misma verificación que hemos realizado en este momento para corroborar que todo esté funcionando tal cual lo hemos especificado. Vamos a esperar unos momentos que a veces cuesta que abra el navegador. Colocamos acá la dirección IP, pero desde el otro equipo, desde la PS2, vamos a conectar al servicio web de este servidor. Y observamos que todo está funcionando. No hay ninguna regla en este momento. Entonces, a continuación, vamos a configurar nuestro ejecutador diciéndole que en la interfaz, ya habíamos dicho que es la interfaz, fazethernet01, vamos a colocar por acá, faz, vamos a abreviarlo. Aquí sí lo vamos a abreviar, sale más fácil, fazethernet, vamos a ver, decíamos 01, porque si coloco la que no es, no me va a funcionar. Ahí ingresé a la interfaz y ahora vamos a poner la ACL, en este caso sería con la red INVOLVE, es decir, acá le vamos a colocar INVOLVE a esta interfaz. De tal manera que nos va a quedar el IP, access group, sería la instrucción, indico qué número de ACL, pues el número 100, la que he creado, la que voy a activar acá, y sería para el INVOLVE. Le doy clic en, perdón, presiono ENTER y en este momento ya está activa la ACL. Veamos si está funcionando, si pruebo por ejemplo, enviar paquetes desde esta computadora al servidor, eso sigue funcionando, pero este ya no debería funcionar porque este es restringido y no puede enviar paquetes al servidor. Y como podemos observar, ahí falló. Vamos a probar un par de paquetes más para verificar que sí hay un fallo claramente. Y vamos a probar una vez más, enviar paquetes de esta computadora y esto sí funciona. Entonces, ahí tenemos claramente la diferencia. Ahora vamos a probar el servicio web. Vamos a intentar desde esta computadora que no tiene restricción al servicio web de este servidor y debería demostrarme su página INDEX. Por lo tanto, vamos a verificar esto en este momento y posteriormente lo haremos con el otro dispositivo. Por este lado vamos a tener la PC1 y por el otro lado la PC2. Vamos a esperar un poquito más. Bien, aquí los tenemos para que veamos la comparación. Y vamos a poner también la dirección del servidor. Vamos a probar primero con la PC1. Presionamos en Go y está cargando el servicio HTTP. Luego vamos a probar con la PC2. Esperamos un momento más y si nos dice que no ha sido posible alcanzarlo, es que ya la regla está funcionando correctamente. Ya tardó más de lo normal. Esto no debería tardar y efectivamente, aquí me dice que el tiempo se terminó y que no se obtuvo respuesta. Así que esto ha sido toda una pequeña instrucción sobre el gran mundo de las listas de control y acceso. Solo a manera de ejemplo para que nos vayamos internando más en el conocimiento de cómo proteger nuestras redes o cómo generar reglas para disminuir la vulnerabilidad en ellas. Gracias. 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 Gracias.